Generación de Valor, donde la suma de tus acciones cambian el mundo. En nuestro día a día generamos conciencia, detonamos acciones, alianzas e ideas innovadoras que impulsan el cambio por un planeta mejor. Generación de Valor. Bienvenidos. Sean todos bienvenidos al programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Estamos llegando a la edición número 135, es un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, CLARES, y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac. Saludamos al público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva Tus Sentidos, y por nuestra plataforma digital radio.anahuac.mx. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales por Twitter, arroba frs-anahuac, y arroba clares-anahuac, y también por Facebook, todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. Les saludan y les dan la más cordial bienvenida el día de hoy, Miguel Ángel Santinelli Ramos y Lorena Miranda Navarro. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, doctora, con el gusto de saludarte otra vez con nuestros radioescuchas. Qué gusto saludarlos, saber qué estamos todos haciendo por mantener la sala a distancia, disminuir los contagios, tomando las vitaminas, las previsiones que necesitamos para hacer frente a esta pandemia, y agradeciéndoles mucho que nos dejen entrar hacia donde te encuentres, en tu casa, en el carro, en tu trabajo, donde nos escuches. Qué bueno que nos permites compartir un rato contigo. Oye, y yo quería preguntarte, cuando se te viene a la mente, ¿tú qué piensas cuando te dicen emprendimiento? Guau, qué bonita palabra, para empezar. Se me vienen un montón de ideas, y creo que la que ahorita se me viene, qué es lo que necesitamos para hacer la reactivación económica de México, y me voy a ir al mundo. El mundo, con esta pandemia, ha tenido que cerrar muchos negocios, los evidentes, donde había mucho contacto con el público, los cines, por ejemplo, han tenido una crisis muy fuerte, y ahora ya vemos que existen autocinemas, los restaurantes también ha sido muy complicado, los comercios, las universidades, también para nosotros ha sido difícil, las escuelas, afortunadamente, la Universidad de Anáhuac pudimos migrar todos en línea, pero hay muchas otras universidades, centros educativos, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, instituciones de educación superior, que no ha habido esta facilidad. Entonces, me encanta la palabra, y todo eso se me viene a la mente, porque el emprendimiento es lo de hoy, es lo que necesitamos buscar para hacer esa reactivación económica, y poder hacer frente y seguir con el desarrollo, por supuesto un desarrollo sostenible, tratando de cubrir los satisfactores de todas las personas, y cerrando esta brecha de diferencias, que es muy importante, y creo que esta pandemia ha abierto esta brecha de diferencias. Eso es lo que se me viene a la mente, Lore, pero a ti, ¿qué se te viene a la mente? No, pues igual que a ti, miles de palabras, o sea, necesidad, inversión, creatividad, empresa, proponer, negocio, plan, interés, desarrollar, pero sobre todo aquí lo que resalta, pues es la innovación, ¿no? Fíjate que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el emprendimiento es, es aquello que es comenzar una obra, un negocio, un empeño, y bueno, especialmente si cierran dificultad o peligro, ¿no? Y sobre todo lo que acabas de decir, ¿no? Nos dan una reactivación económica. Pero, ¿qué crees? El día de hoy, el día de hoy tenemos un experto en lo que es emprendimiento, y bueno, enfocado también un poquito, ya bajándolo a un concepto más que lo que es el emprendimiento social. Está con nosotros el día de hoy David Zandra, fíjate que él es fundador de Héroes de México, y él cree que todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos el poder de generarle un impacto positivo a alguien más. Entonces, David también nos comenta, hablé con él antes, y lo que nos decía y me llamó mucho la atención era que los valores que acompañan a la organización son los mismos con los que, pues, David vive su día a día y que además le brinda, pues, no sé, a quienes lo necesitan un camino de esperanza y de paz. Entonces, pues, les dejo o les cedo los micrófonos a David para que nos cuente su trayectoria como emprendedor y agente de cambio. Bienvenido, David. Bienvenido, David. Adelante. Hola, mucho gusto y gracias por la invitación. La verdad es admirable su trabajo y muy feliz de estar aquí con ustedes. Y la verdad, muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar con salud y estar bien. Perfecto. Oye, pues, cuéntanos qué es esto de Héroes de México, que además el nombre es espectacular, ¿no? Entonces, ya hablamos de emprendimiento y luego lo embarcas en Héroes de México. ¿Qué hace Héroes de México, David? Bueno, prácticamente la idea era que hoy por hoy vemos que la tecnología se distribuye en comunidades. ¿Cuál es la comunidad del transporte? Uber. La comunidad de los viajes, Airbnb, pero no hay una comunidad de la ayuda. Entonces, entendiendo eso, empezamos a encontrar diferentes ideas para ser una plataforma que una a las diferentes fundaciones que hay en México de una manera creativa y innovadora. Y lo que nos dimos cuenta es que hay categorías como mujeres violentadas, niños con cáncer, todo un tema de autismo, y nadie reunía a todas, ¿no? Entonces, justamente surge esto como una idea de ser una plataforma que una a las diferentes causas. Y lo más increíble es que nosotros comenzamos con unas playeras, cada vez que se vendía una playera a la mitad, se distribuía entre las diferentes fundaciones. Y de pronto Rafa Márquez, Checo Pérez, Kate del Castillo, Mijares, entre otros, empiezan a sumarse y es como en qué te apoyo, qué se puede hacer. Y nos damos cuenta que hoy por hoy toda esta parte del impacto va a generarse a través de las redes sociales. Entonces, nosotros lo que hacemos es prácticamente conectamos a las personas que tienen ganas de ayudar, las empresas que tienen la capacidad de dejar un impacto en la sociedad y las fundaciones que necesitan ayuda. Todo a través de un tema justamente de tecnología y un tema muy basado en redes sociales, influencers y líderes digitales. Oye, ¿y nos puedes dar la página? O sea, ¿cómo se involucran? Claro. ¿Cómo, o sea, es un hashtag, es una cosa de Twitter? O sea, platícanos, ¿cómo podemos acercar a nuestro auditorio, a los radioescuchas, a que puedan, pues ya sea comprar estas camisetas o ver cómo se involucran? O probablemente nos está escuchando Pelé, Maradona, este, ¿a quién lo oré? Maradona ya no, doctor. Ay, sí, sí. Sí, sí, ya pienso en el fútbol. Bueno, Maradona nos está echando buena vibra desde el cielo, tienes toda la razón. Pero bueno, los que todavía seguimos en este plano con salud, como decías al principio del programa, ¿cómo le podemos hacer, David? Bueno, principalmente nosotros tenemos una plataforma llamada Hero México, en la cual están más de 100 fundaciones de todo tipo de categorías. Y justamente lo que acabamos de hacer ahorita es lanzar un libro llamado 100 Voces, que es un libro que fue una herramienta para poder apoyar a las fundaciones en esta etapa tan difícil de la pandemia, porque la realidad es que a todos, en cierto sentido, los golpeó la pandemia, pero a las fundaciones en México mucho más. Entonces, lo que sucedió es que no tenían cómo hacer su torneo de golf, su cena de gala, y era esta idea de decir qué podemos hacer. Y me tocó leer un libro que se llama Tribe of Mentors, donde Tim Ferriss, que es el escritor, le hace 11 preguntas a varias personalidades de Estados Unidos, y prácticamente fue un hitazo. Entonces, entendiendo eso, nosotros lo que hicimos fue bajamos 12 preguntas, se las mandé a Kate del Castillo, a Yalitza Paricio y a Adela Micha, y tres días después me mandan sus respuestas. Entonces dijimos, aquí hay una oportunidad, y prácticamente lo que hicimos fue bajar una lista de 100 personalidades, justamente aquí tengo el libro, que se llama Cien Voces, el cual es un libro que contiene los consejos, experiencias y hábitos de personalidades de primera clase, como gente como Julio César Chávez, o desde Juan Pazurita, o Carlos Loret de Mola, y todos compartiendo en momentos de crisis cómo salir adelante, y hoy por hoy este ha sido el proyecto más increíble que hemos tenido durante esta etapa de la pandemia, recaudando más de un millón 194 mil pesos en 28 días a través de su venta, y eso es como lo que tenemos que compartir, empezar a inspirar de que muchas veces esta época puede ser un problema, pero hay que verlo como una oportunidad para inspirarnos y para poder realmente empezar a unir más fuerza. Entonces, aquí lo que pudimos lograr fue que 100 voces, desde el deporte, la música, empresarios, se puedan unir, compartiéndonos cómo salir adelante, y 100 fundaciones que están más que nunca dispuestas a poder luchar por su supervivencia. Entonces, estamos muy orgullosos y en la página de Hero México pueden ver todo eso, y en diferentes artículos, cuando ponen 100 voces David Zambra o 100 voces Hero México, ahí lo pueden encontrar, y eso es lo más importante para nosotros, transmitir esa esperanza y decir que juntos estamos más cerca de estar muy lejos. Entonces, eso es lo más importante. Oye, David, y por ejemplo, bueno, la verdad es que a mí no me queda todavía un poco claro. Tú tienes esta plataforma en donde me imagino que se suman las fundaciones y se suman ciertas empresas, ¿no? Y, bueno, como acabas de decir ahorita, artistas en todos los ámbitos, ¿no? Pero, ¿ustedes dan un acompañamiento a las fundaciones o lo juntas tú con una empresa, solamente el que les apoyen con dinero o en especie? No sé, también tengo esa duda. ¿O realmente se les da un acompañamiento a las fundaciones? Pues, a lo mejor, bueno, porque, bueno, para mí emprendimiento social también es, se puede dar desde las fundaciones, pero, pues, bueno, perderían ahí un poquito el objeto que ellos tienen, ¿no? Sin embargo, se puede dar porque las fundaciones está, se sabe que también ellos venden ciertos productos, sin embargo, hay que tener cuidado de que al final estos productos que ellos venden no se convierta en el objetivo de la fundación, ¿no? Entonces, pláticame un poquito más, ¿o qué me podrías decir sobre esto? Claro, no, lo más importante para nosotros es, como lo mencionaba, que hoy por hoy hay un auge de la parte digital para las empresas enorme, donde cada una ya no puede hacer un proyecto viral, sino genera un impacto social. Hoy por hoy vemos como empresas como Bonafont, Mercado Libre, entre otras, su giro está en decir, estamos apoyando el emprendimiento, estamos apoyando a las mujeres, a los niños, a los animales, al medio ambiente, y hoy por hoy vemos que lo que sucede muchas veces es que una empresa llega con una fundación y les dicen, ok, te queremos ayudar. La fundación, ya él es perfecto, denme el dinero y se acabó. Y falta ese acompañamiento en saber cómo gestionar campañas que tengan que ver con comunicación y marketing y toda esta parte digital, que muchas veces las fundaciones, por ser creadas, por así decirlo, por una tercera generación que su sobrino, nieto, hijo tenía algún tema, la hacen y entran a esta era digital y ese es un reto, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es darles esa base de ideas y de conexiones que muchas veces se tardarían mucho en lograrlo y en construir. Entonces somos un puente prácticamente que los conecta a las empresas con la ayuda y a las fundaciones al final lo que sí buscamos es que sean donatarias autorizadas con un trabajo impecable de las cuales ellas mismas tengan muy bien dirigidos y direccionados cada uno de sus esfuerzos y nosotros lo que hacemos es complementamos esos esfuerzos. No creamos una fundación desde cero, sino ayudamos a las fundaciones que ya ayudan. Ok. Y desde tu punto de vista, ¿has liderado algún tema en emprendimiento social? Bueno. Sí. No, dime, dime, dime. No, te iba a decir, bueno, ya nos platicaste de las playeras y ya nos platicaste del libro, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál fue tu experiencia, no? O sea, si nos podrías platicar los pasos a seguir o qué fue lo que hiciste. Claro. Prácticamente uno siempre tiene que tener la disposición de retarse a más, ¿no? Y muchos... ...dramáticos y muy... Te lo comento porque, gracias a Dios, tengo ahorita 22 años y podemos decir que unimos a 100 fundaciones que sonaría muy fácil, pero hablar con fundaciones desde Guadalajara, Puebla, Durango, Acapulco, muchas veces no es tan fácil, pero cuando uno tiene realmente la fe en Dios y la disposición de decir, esta es mi responsabilidad. Y creo que es un tema de, número uno, entender que tu tiempo vale. Y hoy por hoy vemos que los jóvenes están totalmente enfocados en no perderse ninguna serie en Netflix que les da la acción, que les falta en su vida, ¿no? Entonces, prácticamente es lo primero. Y hoy vemos un poco una juventud sedienta de autenticidad, donde todos intentan ser la foto del otro, postear lo mismo, dar a entender lo mismo. Y creo que hay que empezar a ser más auténticos. Y en esa parte de ser auténtico, uno puede empezar a emprender socialmente. Y lo más importante es que poco a poco cada una de las personas se dé cuenta que no tiene, para hacer un emprendimiento social, no tienes que abrir tu propia fundación. Ya hay miles y miles de fundaciones que lo que uno quisiera hacer ya lo hace. No hay que crear cosas desde cero, sino hay que sumar sobre esas cosas que ya están creadas. Y prácticamente una de las bases claves es entender que hoy por hoy existen miles de personas que te pueden sumar a tu proyecto si sabes buscarlas. Uno de los hábitos que a mí me encantó desarrollar durante estos años fue mandarle un mensaje a un ejemplo a seguir cada día. Puede ser que de esos mensajes me contestaban uno de cada 26, pero ese uno fue la CEO de Facebook en México, Xochitl Valsola, que me recibió en su oficina para que le platique mi proyecto. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando tú tienes la disposición y las ganas de realmente luchar por tus sueños, te va a acompañar. Entonces, creo que eso es muy importante realmente, quitarse el miedo del rechazo, de decir, me van a decir que no. Entonces, esos tres puntos son los que a mí más me han dejado. Ok, bueno, yo quiero comentar algo sobre también lo que es el emprendimiento, pero antes de eso déjenme recordarles que estamos en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Y pues bueno, quiero agradecer a todos ustedes que nos están sintonizando por el 1670 AM, Radio Anáhuac, Eleva Tus Sentidos. Y bueno, me ha llamado mucho la atención que ahorita has mencionado en un par de veces a Netflix, iniciando el programa mencionaste a Uber. Y por ejemplo, fíjate, hay un modelo, que es el modelo Canvas desarrollado por Steve Black y Bob Dorf, en el que justamente buscan este desarrollo de los modelos de negocios, ¿no? Pero todo lo ven a partir del consumidor. Tú ahorita nos acabas de decir que es importante, pues el tener las ganas, el que si la gente realmente ve este entusiasmo que tú tienes, se puede llegar a algo, ¿no? Y me llama mucho que hayas mencionado a Netflix, porque pues es un tema tecnológico, como nos lo has dicho ahorita, pero no sé si todos ustedes recuerdan que antes de que existiera Netflix, pues nosotros teníamos que acudir a lo que eran, ya ni me acuerdo cómo se llaman, ¿tú te acuerdas? Sí, pero antes de eso había otro del blockbuster, el videovisión o video, una cosa así, en la que teníamos que ir y escogíamos nuestra película, la rentábamos, y si te tardabas un día, creo que ya pagabas la renta de tres películas, ¿no? Una cosa así. Y justamente a través de este modelo Canvas, lo que te dice es, antes de poner un negocio o antes de hacer un emprendimiento, que muchas veces nosotros decimos, yo soy buenísima, por ejemplo, en hacer pasteles, entre paréntesis no es cierto, pero es un ejemplo, soy buenísima en poner pastel, en hacer pasteles, y pues los voy a vender, ¿no? O gelatinas. Y entonces nos lanzamos así, sin más ni más, sin hacer un estudio de mercado, sin ver cuánto me va a costar, sin tener las materias primas, y nosotros pensamos que el precio al que lo estamos dando, pues pudiera ser bueno para nosotros, ¿no? Lo que nos dice este modelo, y se apega un poquito a lo que nos estaba platicando David, es que lo que primero tenemos que hacer es, bueno, partir de una idea, y de esa idea nosotros debemos de buscar o descubrir al cliente, sí tener un objetivo que sea monetario, pero también tenemos que tener esa validación. Y este modelo que les comento, consta de nueve pasos, en el cual, pues bueno, uno es la propuesta de valor, el segmento de mercado, los canales, y era, me vino a la mente justamente esta metodología, por lo que ahorita nos estaba platicando David, ¿no? Que es tan importante los canales en los que tú vas a entregar o desarrollar la propuesta, es muy importante la propuesta de valor, llámese desde una fundación, o llámese desde, si tú quieres hacer un emprendimiento social, o un emprendimiento normal, y este, bueno, de ahí también tenemos que partir sobre cuáles van a ser tus recursos clave y los socios clave, ¿no? Estas actividades clave de las que nos ha estado compartiendo este David. ¿Qué piensas al respecto, doctor? Sí, totalmente, a ver, a mí me encanta, sobre todo, rescatar el tema de los challenges, ¿no? Creo que hay muchísimo poder, y el otro día, recuerdo que estaba platicando con alguien, le dije, deberíamos de hacer un reto para tratar de transformar esta visión que existe sobre un tema que estábamos platicando, y recordó el bucket challenge, ¿no? Que seguramente muchos saben que era agarrar una cubeta con hielos o con agua y vaciártela en la cabeza, y eso se hizo viral, y muchísima gente participó, entonces, viendo esa fortaleza, creo que David lo ha hecho muy bien, de identificar cómo a través de estas redes sociales, puede involucrar gente para apoyar causas sociales, para apoyar temas que necesitan de nuestra intervención, de nuestro apoyo, y que si no es a través de eso, uno no se involucra, el boca a boca, y ahora peor, está mucho más complejo, o sea, el boca a boca, hoy en día, sin duda, han sido las redes sociales donde todos, estamos, pero no estamos, es una suerte de existir sin existir, pero que permite llevar cosas a la realidad, entonces creo que ahí es donde David genialmente ha encontrado esa forma de llevarlo, a que no solo sea que nos distraigamos, o que nos entretengamos, o que nos informemos que en las redes sociales, sino creo que has dado el gran paso de actuar en las redes sociales, ¿no es así David? Sí, efectivamente creo que eso es como lo más importante, y lo que mencionabas justo, fue mi inspiración, ver el Ice Bucket Challenge, 100 millones de videos, levantando 100 millones de dólares, creo que es algo que a todos nos dejaba pensando, y justo a través de esa, más allá de hipótesis, sino ese planteamiento de decir, ¿qué pasaría si esa cubetita saldría en tu perfil de Facebook? ¿A quién no le gustaría enseñar que salió con la cubeta? Entonces fue un poco la idea de crear ese primer movimiento en el 2017 del Hero Challenge, que eran más playeras, de las cuales cada uno nominaba tres a convertirse en héroe, y entonces lo que mencionas de los retos, hoy por hoy es el futuro, literalmente para mantener un engagement, y un involucramiento con los jóvenes, hoy por hoy lo que se necesita son esos retos, vemos la plataforma de TikTok, que es puro reto de baile, de esto, que es lo que hoy por hoy está rompiendo las redes, y creo que entendiendo y manejando este tema de los retos, podemos, se puede llegar muy lejos, pero lo más importante es no ser de los que dicen, no, yo no uso redes sociales porque me distraen, o no ser de los que usan redes sociales, porque los distraen, sino ser de los que usan redes sociales, para poder generar un impacto mucho más allá del mismo, y es lo que hemos intentado lograr. Oye David, y tú tuvieras así como alguna idea, o tienes ahorita algún reto, o tienes alguna estrategia, que te gustaría compartir con la comunidad, de Universidad de San Agua, con nuestros alumnos, con nuestros docentes, con nuestros radioescuchas, o sea, ¿se te ocurre algo? Totalmente. ¿O que podamos hacer? Feliz, bueno, prácticamente me encantaría invitarlos a dos cosas, primero, es que se involucren en la comunidad Hero, con más, con estas más de 100 fundaciones, creo que muchos tenemos esta chispa de decir, quiero ayudar. ¿Cómo hacemos eso David? ¿Cómo nos involucramos en la comunidad Hero? Primero que nada, entrando justamente, como lo mencionaba, a la página Hero México, donde pueden encontrar más de 100 fundaciones, en base a categorías, y que cada uno, que le mueva una categoría, ya sea cáncer de mama, ya sean animales en peligro de extinción, pueda mandar, ahí tenemos todo un tema de correos, etcétera, para que puedas decir, oye, quiero ser parte de esta fundación, quiero ayudar, y eso es como lo más vital para nosotros, y compartirles también que tenemos esta increíble base de fundaciones, para que cada una de las personas que tenga una idea, y hoy siempre se me ha ocurrido, ayudar a las fundaciones de los niños en situaciones de vulnerabilidad, pero nunca he llegado a ellas, entonces, que sepan que Hero es una herramienta para poder llegar, y toda esta base, como lo mencionaba, de las voces, que nos han apoyado en el libro, para poder seguir sumando, nosotros lo único que queremos hacer, es esta plataforma, la disponibilidad de las personas, para poder generar un impacto, y para las personas que quieran emprender, que ahorita estén buscando esta idea, de decir, ¿qué puedo hacer? Hace poco me platicaron una idea, que nadie ha desarrollado, o probablemente ya se han desarrollado, pero no es tan famosa como debería de ser, que es una plataforma de maestros, ¿no? Entonces, Miguel y Lorena, escuchen esto, porque si lo hacen, pueden ser el siguiente Mark Zuckerberg, de este tipo de plataformas, pero me platicaban que, ¿qué hacemos, David? No, que había una idea muy interesante, de crear una plataforma, de pura base de maestros, entonces tú te metes, y tienes deportes, y tienes maestros de tenis, de fútbol, de natación, tienes maestros de universidad, de álgebra, de ciencias, y de derecho político, por así decirlo, y que puedas tú reservar maestros, pero ya que el futuro, hoy por hoy va a ir mucho, en la parte tecnológica, y hoy ya, el encontrar un maestro, siempre es como le pides el teléfono, a tu tío, y que te mande el teléfono, del maestro de tenis, que él usaba, pero ¿qué pensaría si tú, englobas, a todas estas bases de maestros, en una misma plataforma? Entonces, si alguien quiere empezar, un desarrollo de un emprendimiento, y me preguntas, ¿qué idea le sugiere, es que hacer la siguiente plataforma, de maestros en línea, puede ser un golpazo, muy interesante, del cual, una persona, tenga esta base, la comparta, y cada vez que se haga una reservación, cobre un porcentaje, o algo así, es una idea un poco loca, un poco a futuro, pero si alguien quiere empezar, ya le dimos, un poco, la caña, y el, y la esta, para empezar a pescar, y empezar a, a tener ideas, el anzuelo, y el anzuelo, exactamente, entonces, creo que eso está padre, y me la platicaron, entonces, te la comparto, con todo cariño. Ah, pues muchísimas gracias, David, suena súper interesante, y además, fíjate, cómo, cómo hay diocidencia, ¿no? cómo van saliendo las cosas. ¿Ya la estás empezando a hacer, o qué? No, no, precisamente hoy en la mañana, yo tengo un hijo de 12 años, que se llama Miguel Ángel, le decimos Miguel, entonces, el fin de semana, me dijo, papá, es que estoy un poco angustiado, porque el jueves es un examen de mate, y estoy inseguro, y de verdad, estaba así como, casi al llanto, ¿no? De saber que tienes, pero que además, el primer semestre de este año, fue muy tropezado para ellos, porque todavía no hacían esta migración, como ya le hicieron, a en línea, entonces, él decía, es que no, no me siento tan seguro, papá, y entonces, yo me puse a mandar WhatsApp, y demás, y logré contactar con una maestra, que regulariza a niños en matemáticas, entonces, ya le hablé, pero la verdad, este ejercicio, me llevó 45 minutos. Exacto, y luego no sabes si es la mejor. inmediato, ¿no? Y no tienes tantas opciones, entonces, puede ser una plataforma, una idea padre, y el que quiera, empezarlo a hacer, a mí me gustaría ser parte, así que si alguien, de los que está escuchando, que le mande mail a Lorena, a ti, mi teléfono, ahí lo tienen, pero creo que, es una buena idea, exactamente por eso, de cómo solucionar, y muchas veces, y a todos nos ha pasado, que necesitamos un maestro de algo, y todos queremos aprender, o guitarra, o piano, o natación, a nadar mejor, entonces, ¿qué pasaría si creamos esta comunidad, de maestros? Está increíble, la verdad, es algo que a mí, me suena increíble. Me encanta, porque además, tú no necesitas, hacer, como decías, otra fundación, simplemente, te metes, conectas, ¿qué pasa si tú, esto y esto? Deja eso, probablemente, digamos, en mi perspectiva, yo no tengo nada que ofrecer, pero pongamos, Miguel Ángel, que eres un experto, entonces, tú también te puedes dar de alta como maestro, deja, o sea, deja los que ya son, sino los que pueden llegar a ser, eso es lo increíble. Exacto, entonces, incluso algo que, que, que tú tienes, que no lo estás ejerciendo, ahí le puedes dar esta. Lo pones en marcha, ¿cuántos contadores de empresas, no les encantaría dar asesoría de contabilidad, para ganar un poco más? Claro. Está padre, ¿no? Lorena, hijos, decía que. Empezando por Lore. Sí. Sí, claro, me encanta dar la materia de contabilidad básica, es mi pasión. No, bueno, pero, ¿qué tal si, si tendrías clases extracurriculares, con jóvenes de, o sea, y eso está padre, ¿no? Que, entonces, a mí, si me preguntan, yo creo que el futuro, en base a la, a las clases particulares, puede ser un golpazo a través de una plataforma así. Pues bueno, déjenme. David, qué, qué buenas ideas, qué, qué creativo, innovador eres, y bueno, pues ya lo escuchaste, amiga, amigo que nos está siguiendo, pues vamos haciendo sinergia para desarrollar esta plataforma, y puede ser incluso algo internacional, porque si yo quiero clases de francés, y alguien que habla francés, y sabe español, encuentra esta plataforma, pues podríamos empezar a generar ese vínculo y esa relación, ¿no? Y irlo profesionalizando. entonces me parece, me parece súper interesante, David. Oye, nosotros tenemos una sección en el programa, que la verdad, a Lorena le encanta, pero a mí me parece, y es la sección que manda, que hacemos para mandar saludos, entonces tú puedes mandar saludos a quien quieras, a todos los que quieras, entonces, David, este es el momento, si quieres mandarle un saludo a alguien, por favor, tienes los micrófonos. No, bueno, saludar, yo creo que a toda la comunidad, a Nahuac, que es una comunidad increíble, unida, siempre llena como de empuje, y así a mí me encanta, estudié justamente en la Nahuac, administración de negocios, y me encanta la vibra que se siente, se extraña caminar por esos pasillos, y ver la sonrisa de cada una de las personas que trabajan ahí, de los cuales estudian, también ahí siempre se ha habido muy bonita, muy bonita vibra, y prácticamente eso, saludar a todos y cada uno, y que sepamos que esto es algo temporal, claramente va a tomar tiempo, ha tomado tiempo, pero en su momento todo va a regresar, y hay que estar listos para eso, con la mejor de la disposición, y realmente entender que estamos en las manos de Dios, no podemos controlar las cosas, y lo único que podemos controlar es nuestra actitud ante ellos, entonces eso es lo más bonito que podemos hacer, estar agradecidos con lo que tenemos, estar en sintonía y en conciencia, jalando buenas ideas, inspirando a los que nos rodean. Perfecto, muchas gracias David. Lore. Bueno, yo voy a aprovechar mi tiempo de los saludos, para recordarles nuestro teléfono vía WhatsApp, que es el 55 47 94 02 24, y también quiero mandar saludos a personas que nos han escrito, en programas anteriores, como es Yolanda Robledo, Ángeles Ramírez, Luisa Cisno, ellas han tomado el tiempo de, bueno, pues mandarnos mensajes, recuerden que es un programa grabado, sin embargo, a través del teléfono celular que les acabo de compartir, pueden ustedes también enviarnos sus dudas, sus preguntas, y con mucho gusto se las haremos llegar a David, y si alguien está interesado, en la app de profesores, y hacer vínculo. Le mandas mi teléfono, Lore. Y hacer vínculo, y listo. Feliz. Y también invitarlos en redes sociales, está en Instagram, David, Zambra, guión 26, guión bajo 26, para llevarse motivación día a día, inspirarse, con diferentes tips, espero que Miguel Ángel pronto pueda, pueda seguirnos y todo, pero que sepan exacto, que estamos para ustedes felices y súper agradecidos, y más que nada, más allá de saludar, lo único que quiero hacer es agradecerle a Lorena y a Miguel Ángel por el espacio, su trabajo es invaluable, y se merecen mucho reconocimiento, mis respetos, y gracias por la invitación. Nada que agradecer, David, este es tu programa, cuando tengas cualquier cosa que quieras compartir, con mucho gusto, abrimos los espacios, y yo quisiera saludar a, vas a hacer dos saludos, Lore, si te parece bien. Quiero saludar, primero a todos los emprendedores, a todos los emprendedores, como David, que están pensando, cómo transformar el mundo, están pensando, cómo aprovechar esta nueva realidad, las redes sociales, Netflix, los diferentes esquemas, esquemas que tenemos de trabajo en línea, de trabajo, con los dispositivos móviles, para poder hacer cosas, o probablemente no es con eso, pero también están haciendo emprendimientos, entonces, vaya un saludo muy caluroso, a todos los emprendedores, y el segundo saludo, es a todos los maestros, porque seguramente, esos emprendedores, tuvieron un maestro, que los inspiró, tuvieron un maestro, que les movió, ya nos compartía David, egresado de la Universidad de Anáhuac, que, pues, se necesita generar, este, esta mística, este ambiente, de aprendizaje, de intercambio, de diálogo, a todos los maestros, y creo que finalmente, el maestro, no es, aquella persona, que está, frente al grupo, nada más, creo que, al final, y hoy en día, cada vez es más evidente, los maestros, somos todos, y todos, tenemos que aprender, de todos, y todos, podemos compartir, de lo que sabemos, creo que esa es, la línea de fondo, con la que yo dejaría, este saludo, a todos los que, de alguna forma, han sido, maestros de alguien más, no por profesión, o por vocación, sino simplemente, por el ejemplo, por su actitud, por sus comentarios, por su testimonio, de vida. Muchas gracias, Miguel Ángel, y ahora, yo quisiera, preguntarle a, David, que nos puede platicar, sobre su participación, en el International Youth Council, de American Eagle, fue el año pasado, no el antepasado, es que, yo vivo todavía, en el 2020, 2020, pero no, ya estamos 2020, este, la verdad, fue una de las experiencias, más increíbles, que me ha tocado, vivir, fue, fue una sorpresa, muy padre, porque nosotros, lo que hicimos, fue que el concepto, de Hero, platicándolo, con diferentes empresas, tuvimos la oportunidad, de platicarlo, con American Eagle, y, les gustó mucho, querían justamente, hacer varias alianzas, en conjunto, más que nada, para la comunidad LGBT, proyectos de impacto social, y en ese momento, la directora me dijo, oye, también te quiero platicar, que nosotros tenemos, un consejo internacional, de jóvenes, que se conforma, por nueve jóvenes, uno de Los Ángeles, uno de Florida, uno de Las Vegas, hay una persona de Japón, y vamos a seleccionar, al próximo de México, y, es una selección, entre los diferentes distritos, etcétera, mándanos tu información, te vamos a entrevistar, si les interesa, y el punto es que, pasando cada una, de las fases, me seleccionaron, y, la verdad, es, de las cosas, más increíbles, en las que, estoy pudiendo participar, y en las que he estado, porque es, prácticamente, ser, la voz, el motor, y la decisión, de todo lo referente, al impacto social, de la marca, American Eagle, en México, y, justamente, tuvimos la oportunidad, en el 2019, noviembre, de ir, en octubre, de ir a Los Ángeles, conocer a, todo el equipo, de los, del Consejo Internacional, de Jóvenes, y fuimos a una fundación, de, que se llama, Covenant House, donde pudimos hacer, una aportación, y una donación, de 5 mil dólares, que fue algo, increíble, porque, era una fundación, por así decirlo, de homeless, ¿no? De personas que viven, en las calles, entonces, prácticamente, eso también te demuestra, que cuando uno, realmente, está haciendo las cosas bien, la vida lo premia, con oportunidades, increíbles, lo único que uno, tiene que hacer, es no dejar de, de limitarse, ¿no? Entonces, estar en ese, consejo, lo que permite, es poder tener, nuevas ideas, para generar, impactos sociales, a través de esta, increíble empresa, y sí, ser un asesor, y un consejero, del, de, de, de diferentes decisiones, que realmente, están generando un impacto, a través de estas marcas, de moda. Muchas gracias, oye, David, y otra pregunta tengo, yo soy muy, chismosa, perdón, creo que te estás dando cuenta, no, no es cierto, digo, a mí, lo que más me, digo, me platicas, a través de esta plataforma, me platicas tu trabajo, me platicas lo que has hecho, pero, mi pregunta es, ¿qué es lo que más, te gusta, ya al final del camino, no, cuando tú, ya lograste hacer ese match, tanto con la fundación, con la empresa, platicame, ¿qué es lo que sientes? ¿te pone la carne, de gallina? Dime, cuéntame. Bueno, lo más importante, es que lo que me sucede, o sea, lo que me ha sucedido, cuando me pasan ese tipo de experiencias, cuando se logra un proyecto, cuando vimos el libro materializado, fue como, una respuesta de decir, estoy cumpliendo mi misión de vida, ¿no? Y eso es, creo que algo que todos en la vida buscan, ¿no? De decir, ¿dónde está la felicidad? Y mira, no te puedo asegurar, que hay un camino, firme hacia la felicidad, lo único que sí te puedo asegurar, es que el que tiene el propósito, y el que en su día a día, vive por algo, se acerca mucho a la felicidad, ¿no? Entonces, la fe, el tener fe en tu propósito, y en que lo que haces, está dejando una huella para alguien más, y no necesariamente hablo de, de crear una fundación o ayudar, hablo de, una persona que crea un emprendimiento, y literalmente, ayuda, ¿cómo te podría decir? O sea, alguien que crea una empresa de aguas, y le da una mejor calidad de agua, a una persona, como los que hicieron los de Soe Water, ellos están cambiando al mundo, ellos están dejando huella, en su punto, literalmente, desde la realidad, ¿no? Entonces, cada uno tiene que entender, que más allá que, sea algo de ego, de decir, mira, lo logré, uno tiene que saber, que está cumpliendo su responsabilidad, en la vida, ¿no? Entonces, cuando me preguntas, ¿qué es lo que sientes? Siento que estoy haciendo las cosas bien, es como cuando un empleado, literalmente, más allá de un empleado, un colaborador, acaba su mes, y le pagan, y es como, ya te toca, ¿no? Y él lo recibe con alegría, y lo recibe también con responsabilidad, porque trabajó por él, ¿no? Entonces, eso es un poco el sentimiento de decir, lo que estoy haciendo no es para mí, es para un fin mucho más superior, y que cuando tú lo estás logrando, sabes que, al final, el que te puso en la situación, es Dios, y que tienes que agradecerle, y no te puedes sentir muy aquí, porque en un día, otro, con una cosita, se te cae el show, y cuando uno se siente, que ya está en las nubes, Dios lo regresa al suelo, y le demuestra que, le falta mucho por hacer, entonces, el ego es el enemigo ante todo. Sí, sin duda, yo coincido totalmente contigo, y tener los pies, bien en la tierra, y siempre esta actitud, de humildad, en el sentido correcto de la palabra, es fundamental, y también hay que disfrutar, el subir a las nubes un poquito, yo creo que tampoco estamos peleados, por eso es que Dios, también creo que creó esos sentimientos, el sentirnos pleno, el sentirnos mucho, pero con los pies, super en la tierra. Total, no, totalmente, y justo es ese sentimiento, de todo en la vida, es tener un balance claro, pero siempre, irnos en un camino, donde nuestro ego, no nos domine, donde entendamos, que la quietud es la clave, y que muchas veces, el obstáculo es el camino, donde pensamos que, no hay que, ahí hay que avanzar, y hay que avanzar con diligencia, y con fuerza, y con mucha fe, ¿no? Es hermoso que, es como una, como una mosca, que está en un vaso, y está pegándole al vaso, de un lado al otro, y se le olvida, que muchas veces, volteando para arriba, va a salir, cuando en la vida te atores, la única manera, es volteando arriba, y actuando hacia arriba, ser mejores personas, ser mejor esposo, ser mejor padre, ser mejor amiga, o sea, cuando una persona, empieza de verdad, a ver más por la sociedad, es muy difícil, que no le vaya bien. Ay, a mí me encantan, nuestros programas Lore, porque, te fijaste, empezamos hablando, de emprendimiento, luego nos fuimos, a emprendimiento social, a redes sociales, y ahorita, ya estamos, de lleno, en el tema espiritual, me fascina, muchas gracias David, por todas estas ideas, que nos compartes. Ay, pues, que creen. Nah, ya vas a empezar. Pues, ya sé que no te gusta, pero, no, no me queda de otra, pero. Estamos en el, estamos en el clímax, de nuestro programa. Sí, caray. Está bien, adelante Lore. Es que, es como una, maquinita de esas, de trenes, que va, chucu, 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 y ya cuando está así, en pleno, que nadie la para, es, estamos llegando, al final de nuestro programa. Pero, antes de dejarlos, con las reflexiones finales, a mí me gustaría, preguntarle, a David, si él me pudiera decir, eh, cuál es su refrán, o frase favorita, y si tiene algún recuerdo, de su infancia, que esté ligado, a este proyecto de vida, que él está tomando. Bueno, eh, pero bueno, prácticamente, mi frase es, juntos, estamos muy cerca, de estar muy lejos. Esa es, porque esa es la verdad más, o sea, más grande, que he encontrado, en estos tiempos. Muchas veces, uno piensa que, pero ya, al final, estamos muy cerca, de estar muy lejos. Cada día, es un, un, un paso más, hacia nuestro último día, entonces, hay que valorarlo. Y, sí, me recuerda, que hubo un momento, donde, qué te puedo decir, me, me fui a un viaje, con mis amigos, acabando la escuela, era como el viaje de sueño, tuvimos la oportunidad, de estar en Barcelona, dos meses, y en ese momento, me entró una depresión, decir, qué voy a hacer, con mi vida, y en ese momento, fue cuando entendí, que no podía regresar, sin hacer algo, mucho más allá, de solo un trabajo, que me genere, dinero, sino que, algo que me genere, activos, de vida, y sentimientos, que perduren para siempre, y fue, justamente, como que esta frase, de decir, estás muy cerca, de estar muy lejos, al momento de estar, de estar tan cerca, de ti mismo, cuando empiezas, a darte cuenta, que estás muy lejos, para llegar, a cumplir todas tus metas, entonces, un poco filosófico, pero, muy profundo, realmente, de corazón. Muchas gracias, doctor, tus reflexiones finales, o primero el invitado, que, que prefieres? Este, bueno, yo voy a dar, mis reflexiones finales, te parece bien, ya me invitaste, yo, la verdad, que me gustó mucho, platicar con David, porque, es un joven, es un joven, emprendedor, es un joven, que además, tiene, toda una estructura, personal, y espiritual, muy sólida, y eso, yo, solo lo puedo atribuir, por supuesto, a su familia, pero también, a la formación, de la familia, Anáhuac, entonces, me encanta, poder platicar con él, me encanta, me ha, me ha encantado, cómo nos ha compartido, a qué se dedica, qué está haciendo, qué es lo que lo mueve, hacerlo, eso también, nos lo compartió, y ha sido muy importante, y, yo creo que estas dinámicas, estas reflexiones, por lo menos, a mí, me sirven mucho, y, seguramente, a muchos de nuestros radioescuchas, les ha movido, les ha llamado, y, agarren ese llamado, apriétenlo, búsquenlo, tómenlo, y, pues, también, el, el, el refrán, o la frase, de, estando, tan cerca, estaremos más lejos, me parece, muy importante, en estos días, que, hemos estado viviendo, y estos días, hablo, desde, principios del año pasado, que, todos queríamos, que nos íbamos a regresar, en 15 días, a nuestras actividades presenciales, y seguimos estando, seguimos estando, en esa, en esa distancia cercana, como lo hacemos con el programa, Generación de Valor, esa sería mi reflexión final, Lore. Muchas gracias, Miguel Ángel, David, algo que quieras, con lo que quieras finalizar el programa. Bueno, prácticamente, como lo mencionaba, agradecerles mucho a ustedes, por la invitación, felicitarlos, por tener, estas tipo, estas dinámicas, que muchas veces, hacen falta, en las diferentes instituciones, y verlos a ustedes, con tantas ganas, con tanta, buena onda, con esa energía, tan hermosa, para compartirlo, muy agradecido, y sí, que entendamos, que al final, la vida, todo es pasajero, y hay que vivir, en el hoy, porque, una frase hermosa, que leí hoy, es que, exceso de pasado, igual a depresión, exceso de futuro, igual a ansiedad, exceso de presente, vida feliz, y plena, pase lo que te esté pasando, si estás, en el hoy, va a ser muy difícil, que alguien te arrebate, el momento, y creo que es lo que hay que hacer, estar cada vez más, en el momento, cada vez, cada quien, a la fe, como la quiera tener, pero que entendamos, que las cosas, no pasan por casualidad, y que, me encanta, porque, una vez le dijeron a Da Vinci, fueron con, a un cuadro con él, y le dijeron, oye, que esta pintura, como la hiciste, y él dijo, que creen que la aventé toda, y salió hermosa, no, todo tiene un porqué, y todo tiene atrás, una técnica, y cuando nosotros, aprendemos a ver la técnica, de, por así decirlo, la bendición, que tenemos que es vivir, y entender, que somos muy, muy afortunados, de estar tan sanos, y tan bendecidos, creo que tenemos que, estar agradecidos, en cada momento, así que, a bajarle al drama, a bajarle a la crítica, al chisme, a la queja, y ser hombres, de luz, y ser mujeres de luz, y sobre todo, ser héroes, hoy, más que nunca, hay que convertirnos, en el héroe, de nuestra propia vida, de nuestra propia casa, sociedad, o país, y eso es lo que necesitamos, hoy en el mundo, así que gracias, y como lo mencionaba, juntos, no tengo duda, que estamos muy cerca, de estar muy lejos, pues yo me quedo, me encanta esto, de ser héroes sin capa, yo ya estoy más puesto, que un calcetín, pues yo me quedo, con eso doctor, ser héroes objetivos, no, como dice David, dejar el drama a un lado, dejarlos, que padres, perseguir tus sueños, pero a la vez, es importante, que realmente, te desveles, por ellos, por llevarlos a cabo, porque si no, nada más, se puede quedar ahí, en un sueño, y pues hemos llegado, al final, de su programa, generación de valor, una suma de acciones, que cambian el mundo, agradecemos, la presencia, de David Zamra, director, director de héroes de México, nos despedimos, del público, que nos está sintonizando, por el 1670 AM, Radio Náhuac, y agradecemos, en especial, al señor Mario, en los controles, y les dejo, con esta frase, de un autor desconocido, que dice, el éxito en la vida, no se mide, por lo que logras, sino por los obstáculos, que superas, cuídense mucho, se despide, su amiga Lorena Miranda Navarro, sean felices, muy buenas tardes, hasta luego David, hasta luego Milángel. Hemos llegado, al final del programa, generación de valor, una suma de acciones, que cambian el mundo.